Rata muerto y te ve Mami, mate dos razones, yo no necesito Si te veo el panty, te quito Me dice que si no lo llevo a repetirle, es un delito Que en su cama estoy invisto Quiero accesar tu piel Recuerdo la primera vez Que te anudaste y me dijiste, papi, amarrame Dame sexo salvaje, baby Dicen que soy el malo, pero yo Soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor Mami, todo fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que te den con maldad, que te den sin perdón, baby Yo soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor Mami, todo fui yo Es que a ti te gustan con maldad, que te den sin perdón Que te jale el pelo Uh, 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 uh La puerta llena de pólvora, como en el Navy El caqui se ensucina, pa' modelar de los jeans Se circula el ambiente y yo soy DIY en Love Y tú estás aquí, lo mismo si estuvieras natural o operas Bracieles, ¿por qué quieres? Los dos arries, te he marcado, te he fundido de este lado Yo tan rica que me vine, pero no se me ha bajado Te quiero ver, prende la luz, te hablas como una fula Tú me vi rápido, moja y lo sabes tú Después nos vamos en el ambamadillo Pikachu Para aburrirme no pongas canción mía en YouTube Y si tú quieres, vuelve a verme Estoy disponible pa' chingarte bien, no, webé Y tu familia dicen que van a matarme Si no me conoce y no va a volver a tenerme Dicen que soy el malo, pero ya Soy el que sacude to' tu cuerpo, tu diablo, tu calor Y yo esto no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Que te den con maldad, que te den sin perdón, baby Yo soy el que sacude to' tu cuerpo, tu diablo, tu calor Y yo esto no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Mami, tú la fuerte, quiero felicitarte Si fuera Picasso, tú fueras mi mejor arte Nena, si te busco porque tengo ganas de darte Ese culo es tuyo, mami, ven y comparte Me gustan mandoleros y yo, que soy un cuero Nos montamos en la Mercedes y hacemos un reguero Veintitrés posiciones pa' que cante mis canciones Y tú me vas a pedir que te metas sin condones ¿Qué cojones? Aquí se gata chavo con cojones La semana pasada le mandé a hacer los melones Quiere que la amarra y que la lamba to'a Le hago daño y vuelve que ya soy su droga Solita se moja, se explota la rola Ella es mi blanquita y la voy a dejar roja Baby, no te vayas a resistir Estoy loca pa' lejarte al adentro No puedes vivir sin mí Estamos claros que contigo conecto Uh, 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 uh Es masoquista y ya va a volver Uh, 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 uh Dicen que soy el malo, pero yo Soy el que sacude todo tu cuerpo Tu diablo, tu calor Baby, esto no fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que te den tu maldad Pa' que den sin perdón Baby Yo soy el que sacude todo tu cuerpo Tu diablo, tu calor Baby, esto no fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que sea un hijua puta Que te den el pelo Say you, baby Agüel, los intocablos y te ve Rata muerto y te ve Dale en la boca, me vendo como en su Dale en la boca, me vendo como en su I said, guardare y te ve Cualquier I said, guardare y te ve No hay un hijo de